Hola mis queridas amigas y amigos, hoy vamos a hacer unas deliciosas verduras a la mantequilla horneadas. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Aquí tengo un chayote, dos calabazas, dos zanahorias y dos nopales, dos hojas de nopal. También tengo media barrita de mantequilla, sal y pimienta. Y por último el cilantro. Vamos a engrasar todo el molde, este refractario con mantequilla, pero así bien bien untadito. También vamos a necesitar un diente de ajo, veanlo pico bien acá ya con este triturador, con uno nada más. Y lo untamos también con nuestra mantequilla. Y ahora vamos a cortar las verduras así así a lo largo, en tiras, las hacen delgadas le quitamos la semillita y también la vamos a cortar en tiras. así van a hacer todo el chayote. Ponemos el chayote así, ya en rajitas, todo el chayote. La zanahoria ya le quité la pielecita de encima, vamos a cortarla, la parte de la mitad y la vamos a cortar así lo más delgado. Después también la hacemos así en rajitas, delgadas para que se hornee más rápido, las agregamos aquí en nuestro refractario y así hacemos las dos zanahorias. Ahora cortamos el nopal también así largo, después lo vamos a hacer más cortito. Ahora lo voy a enjuagar con agua y limón, le ponemos el jugo de un limón, le ponemos sal, mezclamos bien, le voy a poner agua y después lo vamos a enjuagar para quitarle todo el agua a un colador. Lo enjuagamos bien, lo ponemos en un colador y ya lo vamos a poner en el refractario. Vamos a precalentar el horno a 180 grados. La calabaza la vamos a cortar así, igual también así en palitos a lo largo. Y esta de último la vamos a poner en el refractario porque es muy suave y rápido, rápido se cuece. Ponemos los nopales, todos lo mezclamos, cortamos el cilantro y lo ponemos. Se lo ponemos a todo y vamos a dejar un poco porque se van a meter a hornear estas verduras y se van a hornear unos 10, 15 minutos. Unos 10 minutos. Después abrimos el horno y metemos las calabacitas porque esas son muy rápidas para que se horneen y rápido quedan bien. Entonces le ponemos un poquito más de mantequilla, mezclamos bien, le vamos a poner papel laminado encima y lo vamos a meter al horno. 10 minutos y metemos la calabacita. También le ponemos pimienta molida al gusto y un poquito de sal porque las verduras ya tienen sabor. Entonces nada más un poquito. Tapamos con el papel aluminio, siempre lo más brilloso va hacia adentro porque lo que hace es que el calor llegue mejor a las verduras. Entonces lo metemos 10 minutos, sacamos o abrimos el horno y le incorporamos las calabazas. Ahora vamos a poner la calabacita, esa encimita la vamos a dejar y ya después la mezclamos con lo demás. Ya la zanahoria está suave. Y ahorita le van a bajar el horno a 160 porque estaba a 180. Se va a bajar a 160. Le ponemos el cilantro, el cilantro que faltaba. Lo volvemos a tapar y lo metemos unos 5 minutos y ya está lista nuestra calabaza. Ya lo mezclan bien y miren así como le puse el nopal con limón sale y después se enjuaga, no quedan así la baba como quedan otras veces. Entonces, este ya está listo, vean que rico está, calientito ya para acompañar cualquier comida. Pues vean que rico, rico, rico platillo. Deliciosas verduras a gusto, si quieren bien cocidas, no tan cocidas, ya así más suaves, menos suaves, ustedes ya saben como les gusta. Mmm.